Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien y en salud, que es lo más importante, porque lo demás, lo demás viene solo, mis amores. Espero que estén bien, aquí hoy es jueves, estuve llevando a la escuela, Raider estaba aquí en casa, mis amores, pensé que hoy igualmente se iba a quedar aquí. Y cuando estoy llegando a la escuela, me llama y me dice, amores, me llamaron de Katherine que a las 12 del día tengo que estar ahí, a las 12 del mediodía. Digo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Vine a llevar a Irene, porque ustedes saben que se va en guagua, en transporte de la calle, y pues tiene que coger las guaguas en su horario para poder llegar a las 12 en punto allí donde tiene que estar. Entonces dice, no, deja ir a la escuela y después ven corriendo para acá para yo irme, que ahora mismo a eso de las 8 y 40 pasa un pulma. Entonces, mis amores, como les digo, tuve que correr, dejé ir en la escuela que hoy tiene Gita, hoy van al cine a ver la segunda parte del gato con botas, creo que es. Y entonces, bueno, la dejé allí, tenían que llevar una mochilita pequeñita con pocas cositas, la borracha con el agua, o sea, el pomito con el agua, unas papitas, una que otra merendina para comer, y bueno, nada, yo le acomodé todo ahí, tenía que llevar nada más la libreta de italiano, y pues yo le acomodé todo en la mochilita y la dejé en la escuela. Se quedó muy emocionada, loca, porque por primera vez van a ir todos juntos al cine, y bueno, estaba muy emocionada, yo con mucho miedo, porque bueno, son muchos niños, y aunque yo sé que la maestra de Irene, Débora, es una maestra que es un amor, yo lo sé, y quiere muchísimo Irene, pero de todas maneras, como madre, me preocupo, espero de verdad que puedan pasarla súper que bien ellos allí. Tengo el pelo súper que aporotado, ni me he peinado, pero dije, nada, les voy a presentar este video aquí, porque si no, entonces pasa el día, no presento y no nada. Nada, el Ray del Hongo se me fue, yo pensé que se iba a quedar hoy aquí conmigo, pero se me fue. Voy a empezar por recoger la cocina, que miren, es un desastre, y plena mañana, miren cómo está esta casa. Miren, aquí dormimos nosotros, miren, hay Saturnita, nosotros preparamos todo esto aquí, y dormimos así porque nos gusta, porque no está el televisor, nos sentimos más cómodos. Ahora yo recojo el sofá cama, y toda esta parte vuelve a la normalidad. Aquí arriba miren cómo hay abrigo, bolsa, etcétera, y miren cómo está esto aquí. Miren cómo está esto, y miren cómo está esto. Así que esto es para que vean, esto es para que vean, mis amores, que no todo lo que brille es oro. Nada, me voy a estar recogiendo el pelo, disculpen, déjenme coger algo, para recogerme el pelito, para poder ponerme en acción, mis amores. Me voy a poner en una gran acción ahora. Dios mío. Ahora la próxima vez que me vuelvo a poner las extensiones, mis amores, tú sabes lo que voy a hacer, me voy a... Mira, este moño así no me queda mal, un moño así bien alto. No me queda mal, déjenme ver si encuentro una de estos para recogérmelo de arriba. Bueno, así no queda mal. Ok, así se va a quedar. Sí, mis amores, va a estar más cómoda la hora, hora de limpiar y todo. Y bueno, nada, les estaba diciendo que ahora cuando me vuelvo a poner las extensiones, que me las arregle, lo que voy a estar haciendo es que voy a hacerme el de riz aquí adelante. En modo de que este pelito aquí se acoteje, mis amores, porque no es tanto este que no es mío y tú le das la forma que tú quieras. Es la pasa mía aquí adelante que se pone letal. Así que, letal. Eso me acuerda a Cuba, oye, te pones letal. Oye, niño, párate, aguanta un día. Nada, mis amores, vamos a comenzar el vlog de hoy aquí. Este vlog va a ser casero porque yo no tengo que salir a buscar nada afuera. Así que hoy más bien lo que vamos es a recoger. Tengo el escaparate que es un desastre. Vamos a hacer un vlog como si yo estuviera ahí con ustedes. Como si ustedes estuvieran ahí conmigo ayudándome, hablando conmigo. Así, una cosa normal, una cosa con vaya natural. Como siempre lo hemos hecho en este canal. Así que bueno, nada. Aquí tengo puesto un ajustador, ustedes no se dan cuenta. Pero resulta que las tirantes de este ajustador se me han perdido. Y este ajustador es blanco, como ustedes pueden ver. Pero entonces, dado que los tirantes no sé dónde están, miren lo que le tuve que poner. ¡Uh! Un ajustador blanco, un tirante de dedo. No importa, mis amores. No importa. ¿A quién nos ha pasado eso? Yo me tengo que poner media sí, una media no. Porque a veces no encuentro el pali. Estoy apurada y me las pongo así mismo. Digo, bueno, si caigo en un hospital ni que Dios lo quiera o algo, no importa. Así mismo me fui. Así que nada. Vamos a empezar a hacer las cositas de hoy. Espero que todas estén muy bien. Les mando muchísimos besitos. Y nos vemos en otro ratito. Gracias. 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 Bueno, como pudieron ver ya cambié a turna. Ahora voy, recogí también la sala. Ahora voy a recoger los cuartos y limpiar la cocina. Así que nos vemos después. Bueno, mis amores. Casa recogida. Cocina recogida. Cuartos recogidos. Todo recogido. Me puse esto. Voy a meter el teléfono en el bolso. Son las 12 y 1 minutos. Entonces voy a preparar la leche de turna. Para llevarme un poquitico de leche antes. Y ella tomó. Pero para llevarme un poco. Y voy a pasar por casa de Liz. Voy a pasar por casa de Liz un momentico. Y a la 1 y media voy y recojo a Irenita. Le pongo poquita porque ella ya tomó. Y bueno. A la 1 y media voy y recojo a Irene. Pero voy a pasar por casa de Liz. Porque bueno. Nos vimos. Nos vimos. En el blog ese que ustedes vieron. Pero. No. Voy a tomar agua. Porque tengo una serie, mis amores. Pero no ha ido a su casa. Me dijo. Mora, pasa por aquí. Me llamó hace un rato. Ay, Dios mío. A mí en invierno se me olvida tomar agua. Bueno, tú ya estás lista. Pero mami. Miren. Ella ya está lista. Yo voy a quitar la cámara de aquí. Porque cuando me la llevo la quito del tripode. No, si ya nos vamos. Ella quiere coger la cámara. Uy, qué movimiento. Ok. Cuando voy a salir. La quito del tripode. Y me la llevo en la mano. Andi, amotai. Forza. Ok. Bueno, ya todo está recogido. Como pueden ver. Aquí en el salón igual. La hizo la recogida también. Para allá atrás. Todo recogido igual. Nada más tengo esa escoba ahí. Que bueno, ya la quito después. Después cuando regrese. Déjenme coger las llaves del carro. Ok. Y las de la casa. Así que nada. Nos vemos cuando lleguemos a casa de Liz. ¡Qué preciosa! Bueno, ya estoy aquí en casa de Liz. Fue algo rapidito. Porque ustedes saben que vive cerca mío. Me está preparando un cafecito. ¿Y qué ustedes creen? Llegando aquí turnas. Bautizó la casa de Liz. Hizo popó. Y bueno, gracias a Dios. Que siempre tengo un pañal. En lo que es la bolsa. Y la pude cambiar ahora mismo. Y bueno, nada. Voy a esperar más o menos. Que sean las 12 y 50. Por ahí más o menos. Para salir a buscar a Irenita. Porque ya será a las 1 y media. Entonces bueno. Son las 2 y 17. Todavía tengo tiempo. Para estar aquí un buen placer. Ahí está Liz. Que me está preparando cafecito. ¡Ay Liz! Te volviste a comprar el spray. Del mismo color. Te gustó, ¿eh? ¡Ay! Cógemelo ahí, Luis. Para enseñarlo. El moradito ese. Ajá. Miren, mis amores. Ustedes se acuerdan que yo me compré uno rosado de este. Que es el spray para la casa. Yo no suelo mucho echar spray. Me gustan más los que son conectados a la corriente automáticamente. Pero debo decirles que desde que yo compré el rosado de este. Riquísimo. Y más nunca lo he visto. Tampoco me he puesto ahí a buscarlo seriamente. Pero no lo he comprado más. Y Liz, desde que se compró este morado. Ya tiene como 2. No, pero es que mira. Yo tengo como 80 cosas de casa. Sí, cuando se acaban aquí de comprar la recarga. Estos son los que uso yo, mis amores. Miren, estos así, de recarga. Es que yo veo que estos son más eficaces porque cuando tú lo echas, se quede el olor. Y lo puedes echar en las cortinas y todo, donde tú quieras. Sin embargo, este. O sea, en el momento en que tú estás cocinando. Ajá, ajá. Pero ya después no es que te... Ay, este está rico. Este es lavanda, ¿no? Lavanda, sí. Sí, de lavanda. Ay, qué rico está. Yo todas las cosas las compro. Sí, sí, qué rico está. Y mira, ya Turna cogió al mando ya en la mano. Turnera, ¿qué vas a hacer con el mando? Y bueno, mis amores, nada. Me voy a tomar el cafecito aquí a casa de Liz un ratico. Porque hace rato, Liz, que yo no vengo aquí a tu casa. Rato de rato. Rato. Yo creo que yo quisiera mudarte, viniste de una o dos veces. Sí, después vine cuando traje a Irene aquella vez. Sí. Y ya no he venido más. Hace rato que no vengo, sí. Siempre he venido, pero para dejarte ahí. Desde el año pasado. Yo creo que desde el año pasado he venido para dejarte ahí con la misma me he ido. Miren a Turna, mis amores, mírenla. Ella primero llegó llorando y ya se calmó, miren. Ya se calmó. Saluda, mamá. Le tiene miedo al papá de Liz. Le tiene miedo o no le tiene pena. Mami. Mira cómo lo mira con el rato del ojo. Mami. Mami. Mira. Mira para acá. Mira cómo te mira, Luis, cómo voy diciendo. Ese es abuelito Luis. Abuelito Luis, ya. Ya. Porque no lo conoce. Porque no lo... O sea, lo ha visto pocas veces. Echa, échale una, tienes un... No, no, así para que... Si tienes un tincinitico de leche. Sí. Ajá. Ajá. Mita, mitad, mitad. Y pues bueno, mis amores. Ustedes ayer me dijeron en un comentario, Morena, antes de hacías recetas, antes de hacías cosas, hasta que no sé nada. Ay, es verdad, es una suscriptora mía que yo de verdad que nunca se lo he dicho, pero de verdad que te estimo muchísimo porque yo sé que tú llevas con nosotros bastante tiempo. Y me he visto algunos videos porque tú tienes un canal, pero hace muchísimo tiempo que no subes contenido ahí. Y sí, yo debo decirte que de verdad antes mis videos eran un poco más movidos, hacían mis recetas con mis mieles, mis yogures. Y de verdad que desde cuando me he mudado para esta casa, para que tú veas lo que es la cosa, Liz, ahora que tenemos casa con cocina grande, que puedo darme el lujo de meter 3.000 platos de ahí, 3.000 recetas, no lo hago. Ustedes tienen mucha razón, pero sí tengo que cambiar eso también. Tengo que ponerme para hacer un poco más de recetas, un poco más de cosas y darles un poco más de vida al canal. Es que miren, mis amores, no todos los días uno tiene cosas que hacer. Entonces a veces el día a día de uno es un poco monótono, ¿verdad Liz? Es levántate, limpia, friega, atiende a la niña, prepara un bolso y ya. Te pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, no tienes más nada que hacer. Todos los días uno no sale. Yo no soy millonaria, no tengo esa cantidad de dinero para darme el lujo de ir para una tienda y decirle, caballero, me voy a comprar esta perra cama. No puedo, no puedo, mis amores, porque yo no soy rica. Como tampoco puedo ir todos los días a hacer compras a un supermercado, porque mentira. Si tengo las cosas en la casa, a veces uno ni las tiene, pero tampoco tiene el dinero para ir a comprarlas. Y es así. Entonces uno trata de mostrarle la cotidianidad de uno, lo que uno hace normalmente. Miren, ayer nos pasamos un día maravilloso con Libertad Liz, pues la mañana desayunamos. Bueno, ustedes lo vieron en el blog y la pasamos super que bien. Pero bueno, todos los días no son así. Porque todos los días no es tan un suponer, Liz, ¿no es verdad? Los tres euros para comerte un corneto, ¿verdad? Es mentira. Todos los días, porque hasta tres euros a veces a uno le falta en el bolsillo. Es la realidad de la vida del cubano, del italiano, del peruano, del mexicano y de todo el que vive en países de novedad. No es una cosa que... y nada. El Joe está para el trabajo, Joe está trabajando. Y bueno, la idea es que él estaba en la casa, mis amores, pero como les dijo ahorita, se fue echando. Lo llamaron y tuvo que irse para lo de Catherine, porque no tenía intenciones de trabajar. Esta, esta, cuando yo vengo aquí a casa de Liz, déjame enseñarles, mis amores. Liz vive en la misma calle donde vivía antes yo. Déjenme ver cómo les puedo mostrar la callecita. Espérate, turnita. Miren. O sea, por esta calle para arriba vivía yo. Ahora yo estoy viviendo para allá, uf. Lejos para allá, por esa loma para arriba, pero bien lejos. Por eso es que a Liz le cuesta trabajo a veces ir a verme. Porque en la vida más que real tiene que caminar. Ajá, sí. Pero ahora tiene que caminar para hasta allá. Y es más dificultoso. Déjame poner esto para acá. Para poder ser también. ¡Ay, mi madre! Y déjame apoyarlas ahí un momentico. Miren esto que me ha hecho. Esto es como un ginseng, parece un ginseng. Miren esto. ¡Ay, qué cosa más rica! Déjame ponerlas aquí ahí para que me vean ahí. Escucha, escucha tú. Es cosa más rica. ¡Miren esto! Ay, mi hijo, espumita y todo. Claro. Yo los sábados, los fines de semana llegaba a Cappuccino. Mira, pero tú llevas un bizcocho. Me voy a cogerlo yo. Sí, siéntate que lo voy a coger yo. Bueno, dale. Esto llevo un... No, de estos aquí, mira. ¿Cómo es? Vale, tipo al estilo, al estilo, los ingleses hacen este y... Ay, mi madre. Y bizcocho por la tarde. Nosotros es café maquiano. Y bizcocho por la mañana. Y bizcocho por la mañana. Vamos ahí, ves. Con un poco de leche. Esta máquina se la compró Lee. Mira, es esto con lo que todo se le espuma. Con esto, ves. Yo lo pongo para acá. Ajá. El café normal Yo lo pongo aquí, crácata Ella va cogiendo la fuerza con el vapor Y sale por aquí después Yo abro aquí y sale por aquí Miren la maquinita de Liz Qué linda, de long Y esta marca es muy buena Qué linda está Esta mete café, mete capuchino Mete de todo Ay Liz Bueno mis amores Ya casi me voy Porque son las 12 y 45 Tengo que recoger a Irene Pero Liz se viene conmigo Porque la invité a almuerzo a la casa Así que nada Nos vamos a recoger Irene Y Liz se viene para la casa ¿Está Liz? Ya que también está Sigo hacer nada aquí también Sí, no Y el hecho es que no tenemos Nunca tiempo para Claro Para conversar Para estar Muchacha, pero Liz se viene a tomar Otras aguas Se va a orinar toda No basta Tiene sed, pobrecita Basta Lo que quiere es jugar con ella ya Deja el carrito aquí Bueno mis amores Nos vamos Y ya nos vemos entonces Cuando llegue a la casa Ya llegamos aquí a la casa Puedes estar haciendo una pasta Pensé que tenía torno Liz Así que Te vas a quedar con las ganas De torno Ah, ok Pensé que tenía atún Aquí en casa Pero no tengo Tengo que comprarlo Pero tengo pancheta Miren Voy a estar haciendo la pasta Con pancheta Que vienen ya cubitos Purecito de tomate Y voy a hacer Este tipo de pasta Verde candela Se llama Mirenlas aquí Son de este tamañito Más o menos Voy a estar haciéndola Un jugo simple Ustedes van a ver Como yo lo hago Me gusta echar la azuquita Así que lo van a ver aquí Y bueno Vamos a estar comiendo esto Así que vamos a prepararlo Vamos a dejar que sofría bien La pancheta Que se ponga bien doradita Y luego le vamos a estar echando Los condimentos Que serían Orégano Un dado vegetal Para que coja Buen gusto el jugo Purecito de tomate Dos cucharaditas de azúcar Porque me gusta el juguito Medio así dulce Son Como si fuera una vitanova La difunta vitanova de Cuba Porque ya no se le puede llamar Ni vitanova Porque ya ni hay Ajá Y lo vamos a dejar ahí Por unos minutos A fuego lento Para que el jugo Coja buen sabor Y en tanto Vamos a poner de este lado El agua para la pasta Mis amores Miren Ya hice el jugo Ahí le eché la azuquita Le eché todo Y vamos a dejarlo a fuego lento Que se vaya haciendo Irene me trajo Muy buenos recuerdos Ahora Porque Les quiero explicar De esta novela Fue que saqué el nombre De mi hija Turna Esta novela Se llama Todo por mi hija Y esta niñita Se llamaba ¿Cómo era que se llamaba? No Pero ella se llamaba No Ella tenía otro nombre Y la maestra le puso Turna Es una novela turca Y si Por ella fue que le puse Turna A mi hija Yo no me acuerdo bien Donde fue que se lo dijo Yo pensé que era en la playa Pero si Ella le puso Turna Mírense la novela Porque está muy bonita Es una maestra Que Es una maestra Que no Le da mucho sentimiento La situación en la que vive Una alumna Y se ocupa de ella Prácticamente la secuestra Se la lleva Y lo que pasa es mucho Entonces bueno De ahí Yo le puse Turna A mi hija Nada Ya el jugo se está haciendo Puse a calentar también el agua Para almorzar ya Porque ya Liz Está miren Fuera de liga Miren como está el día Mis amores Está bien bonito Lo que está un poquito nublado Pero no hace frío para nada Y esto me está gustando Miren Son largas, largas Miren que rico Mis amores Estos son unos Lenguas de gato Se le llaman a estas Quítale la ciguita a tu hermana Por favor Pónsela para allí Estas son lenguas de gato Se le llaman aquí en Italia Este tipo de bizcocho Miren Esto es como una pasta folia Y por aquí están estos Que tienen la Nutella dentro Y mírenlos aquí Se los puse a ella Liz Para que probara No quiero que esté la pasta Pero en el fratempo ¿A quién no le gusta El cracker salado Con la Nutella? Ay, esa combinación De salado con dulce Como a mí me gusta Y miel y queso Ay, miel y queso también Qué cosa más rica A mí me encanta Lo que es Cracker Que son estas galletitas Saladitas Y Nutella Esa mezcla ¡Mmm! 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 Qué cosa más rica Liz, comete una Liz no quiere comer nada Hasta que no esté la almuerza Porque dice que después la almuerza Mira, Liz no me está dando poco Basta este es para Liz Ahora te voy a dar el tuyo, mamá ¡Mamá! Espérate, mami Por el cita Liz Que tiene una niñita en la barriguita Mamá, dale el tenedor Este es de Liz, mis amores No tengo queso Así que esto es, mira Sin quesando No hay queso Mira, ya, pobrecita Desde la abel y yo ¡Ay! Mami, pobrecita Que Liz quiere una niñita en la barriguita Segundo plato de Liz De Liz Era uno para ella Y uno para la bebé No, 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 no Eso es mi poquito Eso es mi poquito Eso es mi poquito Pero miren, mis amores Quedó súper que rica Yo voy a almorzar ahora Porque bueno, ya almorzó Irene Un poquitico Ahora se está comiendo Unos crequen con Nutella Y almorzó turna también Así que ahora toca A la madraza A la madraza Bueno, mis amores Ustedes dirán de nuevo La camisa azul Mis amores Es que es tan rica Es tan ligerita Bueno, me la puse Me puse esta Y me puse un par de leggings Me la dejé así por fuera Ahora me meto una así por dentro ahí Y me puse estos zapatos Que voy a llevar a Liz a su casa Pero al mismo tiempo Voy a quedarme en menos 10 o 20 minutos Para que los niños jueguen Y después viro Por quien él tiene que hacer tarea Tengo que cocinar Ya fregué toda la cocina Dejé nada más Un poquitico de pasta Que quedó ahí Pero tengo que cocinar Que Raider después Más tarde viene Y bueno También quiero limpiar Un momentico por el piso Así que eso va a ser La ida por la vuelta Como aquel que dice ¿Dónde vas tu turno? ¿Dónde vas tu mano? ¿Eh? Guarda a Leo Y tú turno que lo prende en mano Con la mano Mira solo como lo pone Muchacha Mira, mira Liz, mira ¿Dónde vas tu mami? Guarda aquí ¿Dónde vas tu con Leo? ¿Eh? Mi madre le voy a botar el fuori Física Mira, te está enseñando Leo Te está enseñando Mira, te está llevando a pasear Ese es el amiguito de hermanita ¿Oíste? Mira, mira Tiene a Leandro cogido por la mano Leandro, Irene se va a poner celosa Ah, bueno No se pague Irene se va a poner celosa Leo ¿Por qué? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira la cara Mira la cara de turno Mira Muchacha Suéltalo Sí Turna No es suerte No Turna Oye Turnera Yo no Ella no entiende No Esa culera hay que cambiarlo Suéltale a Andro Mira Lo suéltas yo Suéltala a tu Leo Suéltala a tu Leo ¿Quiere? Mira, mira Lo coge con la otra mano Mira Bueno mis amores Aquí estoy en la casa De Joey todavía Me voy a tomar un cafecito Ustedes me vieron por la mañana Con una cosa blanca Y ahora me están viendo con esto Porque fue que me cambié Mis amores Porque hacía calor Y me cambié Se dio un bañito Llego del trabajo Ahora mismo Trabajando mucho Trabajando mucho ¿Hace cuánto, Joel? ¿Hace cuánto? No te grababa una cámara Dime ¿Por qué hace cuánto Tú no te grababa? La última vez Hice una directa Y al final Se cayó la conexión ¿Y? Se me cayó Pero bueno Hace rato me he grabado Hace rato He grabado las cosas Ya nadie le crea a ustedes Los vlogs Ya nadie le crea Ustedes digan Después vos vemos Aquí a un año Aquí a tres años Es que hay mucho trabajo No es mentira Hay mucho trabajo Y no es fácil Yo tengo licencia Tengo que estar estudiando Ah, sí Porque yo estoy Con el lío De coger la licencia De conducción Con el lío De la conducción De español Con italiano No, no No se puede No se puede Acción No se acaba la acción Fueron Fueron dos o tres días Que Llego Grabó el video Y me puse a editarlo Y fue cuando empezó La bomba esa De YouTube Y dije Para mí Voy a subir un video Que no va a tener No va a tener trascendencia No va a tener visualización Porque en el diseño Claro Lo que estaba en el boom Era eso Claro Todo el mundo ahí Viendo eso Había un problema En ese momento Y como que nadie Iba a estar pendiente A lo que Claro que no Miren esto Ay, qué cosa más rica Este fue uno De los motivos Y el otro motivo Que cada vez que entraba En YouTube Notificación De notificación Te quitaba las ganas Sinceramente No 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 estoy en paz Bueno, mis amores Mis amores Hoy ha sido un día Bien 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 Cansante Hemos estado De allá para acá Y de aquí para allá Nada Pasé un ratito Con Liz Luego ustedes vieron Que vinimos para la casa Le preparé un almuercito Después nos fuimos Porque lo que pasa Es que cuando yo fui A casa de Liz En la mañana El niño de Liz Estudia hasta las Cuatro y media De la tarde Y Irene hasta las Una y media Nada más Porque el niño de Liz Está a tiempo completo Irene está a tiempo ridotto Que es hasta mitad día Nada más Pues entonces Irene hace rato Que ellos no se ven Porque el niño de Liz Tuvo La barichela Y pues entonces Tenía la china Lo que le llamamos En Cuba La china Se pega Y pues entonces Irene no lo pudo Ver Perdónenme Es que Irene Quería un poquitico Más de arroz Que ella de vez en cuando Le gusta comerse Un poquito más De arroz blanco Solo Y bueno Nada Entonces tenía la baricela Eso se pega Es la llamada China en Cuba Y pues entonces Decidimos Que no se vieran Entonces bueno Al él estar Todo el día En la escuela Irene nada más Hasta mediodía No hubo tiempo Para que se vieran hoy Entonces bueno Decidí que cuando Lleva a Liz Irene se iba a quedar En una hora con él Al menos podían reunirse Podían ver Si jugar un momentico Porque siempre Están jugando Trámite table Y de verdad Que nunca se ven Están siempre En lo que es Por internet ¿No? Estoy muerta Muerta de cansancio Porque aunque ustedes No lo crean He fregado la cocina No sé cuántas veces Ya limpié toda la casa Mis amores Toda la casa La termino de limpiar Ahora mismo Le hice la comidita A Irene Fregué ya todo lo que Irene ensució Nada más dejé el sartén Porque le estuve Friendo una cotoleta Y pues Raider está llegando Turna está dormida Y ahora Joel vino El marido de Liz Porque cuando estaba allí Me dijo Mora vamos a tomar Una cervecita Le digo Dale Dale Compra una Pero Perdónenme Tuve que llevar a Liz A una receta médica Que tenía que coger Y pues le dije Bueno Liz Dale Te llevo Y voy para la casa Ya que tengo cosas que hacer Y no No las tomamos Entonces vino ahora Y me trajo dos Me trajo esta La Peroni Es la más cerveza Que mejor sabe La que más me gusta a mí Esta Miren lo fría que está Miren esto Y pues yo La otra la tengo En el refrigerador Y pues yo me la voy a tomar Mis amores Porque me la merezco Ustedes me ven a mí Que me tomo una cervecita Me tomo dos O me tomo tres A mí No es que una cerveza Te va a emborrachar No es que uno sea alcohólico Por eso Que sea una persona Que esté tomando todos los días De hecho yo estuve tomando antibióticos Ustedes lo saben Y pues bueno Hace ya como Más o menos una semanita Que paré de tomarlos Y pues sí Me la merezco Así que les voy a despedir Este videíto Dado que ayer fue el día de las mujeres Y no me pude tomar nada Pues entonces aprovecho Que yo me la trajo Y voy a despedir este videíto Con ustedes de hoy Espero que les haya gustado De verdad estoy tratando De hacer lo posible Porque los videos Vengan diferente Quiero incluir ahora Recetas de cocina Como me dijo esa suscriptora Ella se llama Déjenme decirles el nombre Es una suscriptora Que yo de verdad Quiero mucho Porque ella siempre está pendiente En todos los videos Es muy buena persona De verdad Ella tiene un canal Pero yo sé que ella no sube Ya contenido a ese canal Ella se llama Comiendo con Betty Ella se llama Comiendo con Betty Y me lo dijo More tus videos eran movidos Mírenlo aquí El mensaje Dice More tus videos eran movidos Ay que pecado que nos hay Mírenlo ahí Ella se llama Comiendo con Betty Y de verdad que Ella siempre está pendiente A los videos nuestros Y me da muchísimo gusto De verdad de corazón Y si Antes yo le ponía Un sazón y un movimiento A los videos diferente También ahora nació Soturna Y bueno no le voy a poner excusa Pero sí Tengo que meterle sazón nuevo Felicitos para todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos si Dios quiere En el blog de mañana Bye Salud